Esta urraca está explorando un mundo que podía ser el de ella. Hace días, o tal vez un mes, estuve aquí y estaba pequeña y yo ahí posa para nuestra cámara. El channel de Calostrigos está proyectando esta ave de nuestro paraíso. Se alimenta y camina por este mundo fantástico en asuntos de riqueza que se puede apreciar en su mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!